hola chicos cómo están espero que estén muy bien y bueno pues tuveis monday septiembre 28 20 20 hoy es lunes 28 de septiembre del 2020 y bueno pues vamos a dar un repaso porque ya está cerca tu examen verdad que va a ser el día martes 29 entonces estamos grabando este vídeo para que tú lo repases ok bueno de qué hemos estado hablando niños sí de la apariencia verdad de la forma de ser de la gente y también de la forma en que luce ok bueno también hemos hecho preguntas al respecto y hemos utilizado el simple present el presente simple con los auxiliares tú estás y también las conjunciones como because but ok vamos a dar un breve repaso te hice una recopilación casi casi de todos los vídeos que hemos visto con vocabulario oraciones canciones todo lo que hemos visto ok voy a compartir pantalla para que tú puedas ver y escuchar lo que es el repaso y siéntate y escuchar con mucho cuidado cuidado ok vamos a empezar aquí tenemos los adjetivos que vamos a utilizar para ayudarnos a describir la apariencia de las personas verdad por ejemplo aquí tenemos cabello oscuro cabello claro cabello paradito calvo guapo hermosa good looking bien parecido cute tierno ok listen the pronunciation escucha la pronunciación dark hair dark hair dark hair dark hair dark hair es el cabello oscuro ok vamos con el que sigue next light hair light hair light hair cabello claro next spiky hair spiky hair spiky hair cabello paradito bald bald recuerda que lleva una de a lo último calvo handsome 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 guapo beautiful 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 hermosa o bonita good looking good looking puede ser usado para los dos verdad bien parecidos cute cute tierno ok bueno estos son los adjetivos que te enseñe para describir apariencia verdad como es también repasamos vocabulario como los ojos hay verdad por ejemplo los colores de los ojos black eyes blue eyes este brown eyes verdad también te practicamos el largo del cabello si era largo era long si era corto era short verdad y te acuerdas que te enseñe que dentro de una oración va primero el tamaño luego el color por ejemplo si tengo el cabello largo y negro yo digo no i have i have i have long black hair pero si yo tuviera el cabello cortito sería i have short black hair ok bueno continuemos ahora vamos con otro ejercicio con mucha atención por favor recuerda que este es nuestro repaso Todo esto ya lo vimos anteriormente. Muy bien. Y aquí viene la primera pregunta con los adjetivos que te acabo de enseñar, ¿verdad? Dice, what does he look like? Esta es la pregunta que yo utilizo para preguntar cómo es esa persona físicamente, en apariencia, ¿verdad? Dice, what does he look like? ¿Cómo es él? He is handsome. Él es guapo. He has spiky hair and brown eyes. Él tiene el cabello paradito y los ojos de color café. ¿Ya viste la foto del chico? Next. Vamos con otra. Aquí están una foto de dos chicos. Y dice, ella, what do they look like? ¿Cómo son ellos? ¿Cómo lucen? They're good looking. Ellos son bien parecidos. They have dark hair and brown eyes. Ellos tienen el cabello negro y los ojos color café. Recuerda que cuando estás hablando de los ojos y del cabello, utilizas el verbo have. ¿Sí? Así como está aquí, como lo dice el chico. Have. Pero si fuera pronombre personal, le preguntáramos acerca, por ejemplo, el que pasó, el niño. What does he look like? He, I, utilizamos has. Porque está conjugado el verbo, ¿verdad? También es importante que veas el uso de los auxiliares en presente simple. Does. Does para he, she, it. Y do para they, we, I, you. ¿Ok? Bueno, no te confundas. Eso ya lo has visto anteriormente. Bueno, vamos con un último ejercicio. Acerca de ella. Dice, she doesn't have dark hair. Ella no tiene el cabello oscuro. Claro que no. She doesn't have brown eyes. Y tampoco tiene los ojos color café. Ya visteis que también pueden hacerse oraciones negativas. Agregando no. Al lado del auxiliar. Does. Does. ¿Ok? Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. Ok. Y dice así. Listen. Son preguntas. En presente simple para preguntar por la apariencia. What does he look like? What does he look like? ¿Cómo luce? He's good looking. Recuerda que tiene que ir look like. Ok. What does he look like para su apariencia? He is good looking. Él es muy, uy, que guapo. ¿Verdad? O bien parecido. Vamos con la chacilla. Dice. Next. What does she look like? What does she look like? ¿Cómo luce? ¿Cómo luce ella? Es lacio, dark, oscuro. Y en brown eyes y ojos color café. She has straight dark hair and brown eyes. Muy bien. Muy bien. Vamos con otra. No. Así. Viene una última. Y dice así. Fíjate el pronombre que están utilizando es they, ellos. What do they look like? What do they look like? ¿Cómo luce en ellos? They're tall and good looking. They're tall. Ellos son altos and good looking. Y bien parecidos. Muy bien. Bueno, espero que ya te hayas acordado un poquito más de esos ejercicios que hicimos acerca de preguntar cómo son las personas. Vamos con un ejercicio más. Listen. Escucha. Aquí van a dar las descripciones acerca de estos cuatro personajes. Nadie, Emma, Robbie, and Dan. Listen carefully. Escucha con mucha atención. One. She has light hair and blue eyes. Dijo. She has light hair and blue eyes. Tiene el cabello claro y los ojos azules. Two. She is, ella es, Maddie. Very good. Number two. Va a dar la descripción del número dos. He has spiky hair and brown eyes. He has, él tiene spiky hair. Cabello paradito and brown eyes. Y los ojos cafés. Estamos hablando de his, Dan. De Dan. Number three. Three. She has straight hair and glasses. Dice, she has, estamos hablando de una mujer porque sabes que el pronombre she se refiere a ella. She has, y por eso lleva el verbo conjugado has. Ella tiene strained hair, cabello lacio, and glasses, and lentes. She is, she is, Emma. Ella es, Emma. Four. Four. He has brown hair and green eyes. Dice, he has brown hair. Él tiene cabello café and green eyes. Y ojos verdes. Five. They have brown hair. Ese fue Robbie. Y a lo último dice, they have brown hair. Ellos tienen el cabello café. Yes. Emma and Robbie. Very good. Veo que pusiste mucha atención. Bueno, vámonos a otro ejercicio. Ahora, vamos a utilizar los otros adjetivos que te enseñé en la clase pasada, ¿sí? Para describir su forma de ser. Vamos a ver. Look at the screen. Please voltee hacia la pantalla. Listen and repeat. Escucha y repite. ¿Te acuerdas que? Bossy. 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 Es para quien es así como muy mandón. Que le gusta dar muchas órdenes. Bossy. Bossy. Creative. 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 What's the meaning of the objective creative? ¿Qué significa? Muy creativo, ¿verdad? Creative. Next. Sporty. Next. Sporty. Sporty. Deportista. Lazy. 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 Como cuando eres muy flojito o flojita. Smart. 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 Inteligente. Una persona muy lista. Patient. 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 Muy paciente. De esos niños que les gusta jugar a los rompecabezas y si no encuentran la pieza, no se impacientan, no están tranquilitos, ¿verdad? Patient. Patient. Así quisiéramos ser todos. Talkative. 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 Quien platica mucho. Talkative. Platicador. Helpful. 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 Una persona que siempre quiera ayudar a los demás. Friendly. 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 Amigable. Recuerda que la palabra friend es amigo y friendly es amigable. Hardworking. 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 Una persona que le gusta trabajar mucho, ¿verdad? Bueno, vamos ahora con las preguntas, ¿sí? Para ver cómo es su forma de ser. Fíjate muy bien. Aquí ya no estamos utilizando el presente simple to and us. Estamos ni el verbo have ni has. Mucha atención. Aquí estamos utilizando el verbo to be. ¿Te acuerdas que el verbo to be significa ser, estar y también a veces tener, tener edad? Bueno, pues aquí estamos utilizando el verbo to be conjugado. Ya conjugado es am, are, is, ¿ok? Con mucha atención. Por eso dice, are you, are you, ¿qué? Creative. Eres tú creativo. Look at the picture. Observa la imagen. Are you creative? Yes, I am. I love drawing. Sí, yo soy. A mí me encanta dibujar. ¿Ok? Aquí utilizaron el verbo to be. Seguimos. Muy bien. Ahora voy a dejar de compartir un poco la pantalla porque quiero que veas algo que escribí para ti. ¿Ok? Look at the picture, please. Acá. Muy bien. Fíjate. Dice, why is, también teníamos una pregunta. What is he like? ¿Cómo es él? Nosotros vimos esas preguntas en tu libro. Bueno, te lo voy a enseñar. Aquí está. En este cuadro, ¿verdad? ¿Ya lo viste bien? Ok. En este cuadro. Dice, students book page, página 15. Dice, what's, what's, con el verbo to be, what's he like? What's he like? O what is he like? ¿Cómo es? Él. He's sport. Él es muy deportista. Otra vez. Otra vez. What's, what is he like? ¿Cómo es él? He's sport. Si aquí utilizo verbo to be, acá también. Muy bien. Pero ahora ya no vamos a hablar de él. Vamos a hablar de ella. Entonces, tengo que poner en la pregunta el pronombre, ¿verdad? Y ese mismo pronombre lo utilizo en la respuesta. Y la pregunta es, what's she like? ¿Cómo es ella? Su forma de ser. Y decimos, she's lazy. She's lazy. ¿Ya visteis que lleva verbo to be aquí y verbo to be acá? Ella es un poco flojita, ¿verdad? Seguimos. La número tres. Aquí vamos a cambiar de pronombre. Y ya no utilizo ni he ni she. Utilizo they. Ellos o ellas. Y ya no va is. Va are. What are they like? ¿Cómo son ellos? Y decimos, they are smart. Ellos son muy inteligentes. O muy listos. O ella. Y la última, hablamos otra vez de she. Fíjate muy bien qué pronombre utilizan las respuestas, ¿verdad? Y ese es el que vamos a utilizar también en la pregunta. Y también el verbo to be. What's she like? ¿Cómo es ella? She's friendly. Es muy amigable. ¿Ya te acordaste eso un poquito más? Bueno, no te preocupes. Todo eso viene en tu libro. Seguimos, por favor. Ahora te voy a compartir pantalla porque te voy a enseñar el último ejercicio. ¿Ok? Are you ready? Yes. Let's go. Vamos. Y muy bien. Solo es cuestión de que repases un poquito más. Vamos a ver las conjunciones. ¿Te acuerdas de las conjunciones que vimos? Sí, yo creo que sí porque es algo reciente que acabamos haciendo mucho de ver. Sí. Tenemos las conjunciones. ¿Pero te acuerdas para qué nos sirven? A ver, ¿quién me dice? Ya escuché a alguien por ahí que dijo que para unir dos oraciones para formar una. Para eso nos sirven las conjunciones. Y me dicen también, por favor, ¿cuáles son esas conjunciones que vimos? Yes. Una es and, ajá, que significa y. Y vimos otra que es because y que significa por qué. Da una respuesta, una razón. Bueno, vamos a hacer ahorita unas oraciones para que tú recuerdes. And significa y. Y es para unir. Because significa da una respuesta, una razón de por qué sucede algo. Y but significa pero. ¿Ok? Vamos a ver. Te voy a enseñar tu libro digital para que veas de lo que te estoy hablando. Dice aquí, en este ejercicio que hicimos, dice, I like my new teacher. Me gusta mi nueva maestra. She is embasi. Porque no es mandona. Entonces aquí está dando una razón de por qué te agrada tu nueva maestra o maestro. Y encerramos la conjunción because. En la número dos, he's sparing. Él es deportista. Y luego dice, smart. A perfect combination. Dice, y también inteligente. Es una combinación perfecta. Entonces la conjunción es and, que significa y. Él es deportista y inteligente. Number three, my best friend is talkative. Mi mejor amigo o amiga es platicadora. Y luego dice, funny, divertida. O sea, son dos cosas. My best friend is talkative and funny. She makes me laugh. Y me hace reír mucho. Así que la conjunción es and. Dice la cuatro. She gets good, great. Obtiene buenas calificaciones. She's very hardworking. Ella es muy aplicada, muy trabajadora. Entonces es una razón, ¿verdad? Está dando una respuesta. Y la conjunción que encerramos es because. La cuatro, perdón. Number five, cinco. He's lazy at home. Él es un poco flojito en casa. He's hardworking in class. Él es muy trabajador en la escuela. Sí, en casa no, pero en la escuela sí. Ya hubo un pero. ¿Ok? Hay una negativa y una afirmativa. He's lazy at home. Él es flojito en casa. But, pero he's hardworking in class. It's strange. Eso es raro, pero sí sucede. Entonces la conjunción que encerramos es but. La seis. He has many friends. Él tiene muchos amigos. He's very friendly. Él es muy amigable. Aquí está la razón por la cual tiene muchos amigos. Y la conjunción que encerramos es because. Ok, that's all for today. Thank you very much. Gracias. Eso es todo por hoy. Y bueno, repasa también tus libros para que veas lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, o recuerden lo que estuvimos haciendo. Y bueno, nos vemos el día del examen. Everybody say goodbye. Thank you. I love you. Te quiero. Gracias. Gracias.